Es muy importante que tengamos en cuenta nuestra historia, sobre todo los valores que nos dejó Francisco Ramírez, valores de lucha, de sacrificio, de entrega, valores de empoderar para la libertad, para la república y sobre todo para el federalismo. Por eso como entrerrianos debemos estar orgullosos de tener un prócer de este tamaño que nos ha dejado todos estos legados, inclusive hoy en día seguimos charlando de él por esto de la educación, de la igualdad, del respeto a todas las provincias y después por esa gran historia de amor con la delfina que la verdad que escucho muchos jóvenes relatar, trabajar poesía y en literatura, trabajar mucho este tema, así que creo que como entrerrianos tenemos que estar orgullosos por todo el legado de Francisco Ramírez. Sí, yo recién decía que lo que más nosotros queremos reivindicar es los valores de las personas, de los jóvenes que tanto nos cuesta, pero yo sé que no es difícil, pero en cada escuela que a veces solemos dar charlas, los veteranos en Malvinas, siempre reivindicamos eso, los valores que es fundamental en nuestras vidas y más en nuestros hijos, ¿no? Y en estos recuerdo tan, yo cada vez que me vengo a un evento de estos, recordando a nuestros patriotas realmente me llena de orgullo y yo toda mi vida la verdad he sido militar y con más razón me gusta estar en estos momentos y desplazarme para los jóvenes de que el respeto es fundamental para todos. Más o menos 20 años que ando como presidente de Indulto Ramiriano y lo hago con mucho amor, mucho cariño, porque soy enamorado de la historia del pasado y más que de Francisco Ramírez, que fue uno de nuestros procesos máximos, Junta Urquiza, por supuesto. Hoy, sí, por supuesto, hay que destacar que el federalismo aún hoy parece para los más jóvenes, ustedes, no es una palabra ya media pasada de moda, pareciera, pero no es así, porque la realidad, hoy escuchamos por los medios de comunicación la lucha entre las provincias por sus problemas tanto económicos, educación, salud, etc. Así que hoy en día, más que nunca, hay que reafirmar el concepto del federalismo para las futuras generaciones.